Queridos miembros Roble, en este mes de mayo deseamos presentarles este vino. Se trata de La Segreta, Il Rosso, un vino elaborado por Bodegas Planeta, una bodega que tiene una presencia fenomenal en Sicilia. Tiene seis viñedos, de los cuales el vino que vamos a compartir hoy viene de Ulmo. Esto está en Zambuca de Sicilia. Se trata de un blend del año 2020 que combina un 50% de Nero de Abolat y tiene un uva emblemática de Sicilia. Tenemos también un 25% de Merlot, un 20% de Syrah y un 5% de Cabernet Franc. Un mapa antiguo del siglo XVIII ilustra esta botella y el nombre La Segreta viene de un bosque que justamente protege los viñedos ubicados en Ulmo. Así que sin más, vamos a descubrirlo. Se nos presenta con un rojo rubí de mediana intensidad y un excelente brillo. En el nariz es un popurrí de frutas fantástico, ¿no? Sorprende con notas de frambuesa, de cereza, guindas, mucha, mucha frutalidad. En un fondo diría ligeramente especiado y alguna nota tenue de caramelo. Abundantes lágrimas denotan el sol de Sicilia que calienta las uvas y les hace madurar de una manera maravillosa. En boca, un vino que tiene un ataque muy sedoso, muy suave, que evoluciona luego con ligera sequedad, taninos absolutamente amables, mucho equilibrio. Y esa misma fruta y esas mismas especies que teníamos en la nariz, las tenemos en boca y se prolongan en una persistencia sumamente agradable. Un vino tremendamente gastronómico que les sugeriríamos combinar con unas ricas hamburguesas, ¿por qué no? Con pizza, con alguna pasta ligerita. Un vino que se va a acomodar al día a día y nos va a regalar muchísimo, muchísimo placer. Para servirlo a unos 16, 17 grados y sobre todo compartir con amigos y con gente querida. Que las mamis tengan un día maravilloso. Les mandamos un abrazo gigante aquí desde la sala de cata de la Cofladía del Vino. Salud. 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 Salud.